1.2 millones de likes Yo siempre he sido una persona a la que realmente no le gusta mucho el hecho de consumir tiktoks Me gusta ver tiktoks crich y tiktoks ser mundistas, ni siquiera tengo una cuenta wey, ni siquiera tengo una cuenta wey Entonces lo primero que vamos a hacer pues va a ser hacernos una cuenta, tengo miedo de lo que pueda pasar Osea, no, 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 osea, obviamente Hey Kika, hey Black Widow Loco, ni siquiera he iniciado una cuenta, ya me están dando shit Wey, si esta es una premisa de lo que me voy a encontrar, no quiero nada wey Vamos a hacernos un usuario, obviamente voy a hacer... si estaban, oye, me lo quedo No mames que ya estaban, oye, estaban o... vano shit A huevo Y de que crees que se murio? Para no hacerla tan larga Me da miedo preguntar wey Se cayo de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayo Se aventaba de las escaleras Le gustaba aca como rodar Kiko era bien mona El se aventaba a sus monas, asi era ¿Y el Kiko? El Kiko se la tomo, no se que paso Pero por ahi lo hallaron ahi, pues tiradillo Y esa rola, por eso fui en corto y le escribí esa rola Pero hablamos del Botas Kiko y Chucky Ah son tres personas ya Son sus hermanos y los tres... La f*** que es esto? Osea, mi respeto para Santa Fe Clan, yo lo quiero mucho wey De hecho si me agrada su música Pero que es, que es eso? Tan muerto ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¡Sí! ¡Estoy chaparrita! ¿Qué? ¿En serio esto es a lo que entran a Tik Tok? Osea Esto es a lo que... ¿Cuántos likes tenia eso? ¿Cuántos likes tenia eso? ¿Cuántos likes tenia eso? ¿Cuántos likes tenia eso? Yo no se creas de como funciona esta plataforma Pero... ¿1.2 millones de likes? ¿Qué? ¿Bru? ¿What? Esto es a lo que la gente entra a Tik Tok ¿Es en serio? ¿De eso es lo que me he estado perdiendo todo este tiempo wey? ¡Ay! ¡No puede ser wey! Y ahora tengo miedo de que por haber visto esta mamada wey Me bombarde... Mira, sin faltar el respeto a Karen Baral Oficial o a Kimberly Loaiza ¡No! ¡Cállate! ¿Te consideras una persona guapa o fea? ¡La pregunta me ofende perro! 2.8 millones de likes wey ¿A qué clase de organismo, asociación, pacto debo acudir para poder tener esos likes en mis videos? ¡¿Qué hiciste, wey?! Está muy impresionante porque rompería Con todos los dibujitos y todo lo que hemos Sabido siempre de los conejos Es una bolita Así con su bolita Está interesante, pero ya sabrán que yo me dedico a desmentir O verificar todos los videos virales de internet Así es que Pongámoslo a prueba Lo acaricié, agarré su colita Y wow, de verdad no es una bolita Y lo largo depende de la raza Pero podemos decir que este video es No quiero hablar de lo perturbador Que es ese TikTok, güey Creo que todo en esta escena está mal Mal Todo en esta escena está Absolutamente mal, güey Pero tiene 15 millones de likes Qué pedo con la gente No, porque hay un Culo ahí, no quiero Tito Nah Ha 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 Ese TikTok no es gracioso Pero es interesante Por favor Corte en esta parte que no se da que me reí Con un TikTok promedio, por favor Referencia ¿Te consideras una persona guapa o fea? Ah, la pregunta no ofende, perro Eso es para que siga el fiestón Es para seguirle borrachote y locochón Es para que las mamis se lo bailen Es solo un cabrón, para que guachen como son los... Me voy a admitir que este video Lo había visto Y está cagado, güey O sea, está cagado, güey No me gusta, eso está cagado, güey Chiquita, what's up, baby, you Oye, chiquita, estás muy flaca, ¿no? Regale un hueso para este perro Chiquita, my baby girl Véngase, mi amor Mi tía, mi tío Amigos, hoy os traigo el maquillaje He visto demasiadas veces ese video ¡Cállate! He visto demasiadas veces ese video No quiero No voy a reaccionar a él No voy a ver una reacción de mi parte, güey No 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 quiero ver el maquillaje de la chica Emo Amon US ¡Hey, yo! ¡Vete a la verga! ¡Qué pedo! ¡A la verga! Y esa clarinita es chida Ella se cae bien Obviamente no me gustaría Verla en mi feed Todo el tiempo TikTok escúchame Si me pones Si me empiezas a poner más de un video de ella cada rato Voy a ir a por ti Voy a buscar a tus administradores Y voy a ir a por ti Y el que me caiga bien No quiere decir Que me llenes mi TikTok de coreanas Que hablan español Por favor, gracias ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo anda ese? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sala verga! ¡Qué pasado! ¡Sala verga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no quiero más TikTok! ¡Ya no quiero más TikToks! ¡Ya no quiero más TikToks! ¡Sala verga!